¡Suscríbete al canal! 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 macho y la nieve empieza el exterminio con eso los vencimos wey pinche poder son pinche poder son Rene a saber qué pasa por qué pasa ¡Vamos! ¿Por qué en el que te puede ahogar una gran cantidad de los los rato? ¡No hay nada! ¡¿Y eso has tanto de fuerza para que? ¡No hay nada! ¿Por qué no entiendo eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Sí. Hoy es静ida. Sí. El sonido de la canción... fue el sonido de nosotros. ¿No se puede? Sí. No se puede. No se puede. Pero... todavía hay un lugar. Sí. Por eso... no se puede. No se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hikari? ¡Rexüllí Подagedad? No se puede preocupar a mi cerebro. ¿Hen Sí... ¡Ah! Capacita el canal... ¡Po... ¡po... ¡emos siempre eso! ¡Po...es... los pies en el que él está aquí... Sí, lo hace por lo menos. Como sea, podrás volver a la vista. ¡Me estoy seguro! No, no dijiste nada? No te hablas? No te hablas de dormir, o no te hablas de descanso, o no te hablas de descanso... Yo, me he estado malo. ¿Puedes descanso o no te hablas de descanso? No te hablas de descanso. No te hablas de descanso. No te hablas de descanso. Ah, no. Ya que te hablas de descanso. Estaba dormido. ¿Es así? Sí, pero sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que está en el fondo del mar. Creo que están llamando a la tierra de Morse. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? En el fondo hay un gran esfuerzo, y el río se mueve. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Tienes bien? Si te quedas bien, vamos a ir a buscar. No hay que salir de aquí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que pasa del mundo? Sí... Si llegas a arriba... Entendido. Si es lo que pasa, es lo que pasa. ¿Puedo ir? Sí, ¿Homla? No estoy dormido. ¿Puedes llamar? No... Puedes dormir. Mejor, no. Mejor, no. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa del grado de Sarvejo? No es que para que el padre de Sarvejo. ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¿Qué es lo que pasa del mundo? ¿Qué es lo que pasa del grado de Sarvejo? Está bien. Bienvenidos, bienvenidos a Samorita, a cambiar de formación el grupo, cuando más tenemos a un porcentaje, desde el piloto de la ejida ha despertado su poder latente del piloto supremo, lo que se implica que es que a partir de ahora podrá asignarse blades sintonizados por otros pilotos sin ningún tipo de restricciones, ah nomás, bueno, no entendí muy bien ese pedo, me da paso de disponible en Tiger, Tiger, hay nuevos, los Mermek, ok, terminamos esto, y bueno, esa parte es muy parecida a lo que pasa en Xenery Chronicles 1, cuando se combate en el Valle de la Espada y también es derrumbada la plataforma donde están parados, y pues también caen, caen en las patas de Mekonis, ay que buen spoiler René, gracias, pero no no di nombre nomás, no di nombre de quienes caen, quienes son los que caen, pero, pues igual aquí también se destruye la plataforma y caemos aquí a una ciudad, una ciudad abandonada debajo del árbol, eh, una ciudad que parece, ah si que con todo y edificios y todo el pedo, eh, algo que no está en ninguna, en ningún otro poblado aquí de Xenery Chronicles 2, así que esto va a esconder algo, va a esconder algo todo esto que está debajo de las nubes, parecía que andábamos en New Los Ángeles, ¿no?, de Xenery Chronicles X, y ahora pues tenemos que buscar a todos nuestros compañeros, que quién sabe dónde quedaron, lo mismo que en Xenery Chronicles 1, creo, que también andaba buscando a todos tus compas, bueno, aquí hay que llegar, aquí nos vamos a dejar, y ya está aprendiendo, lo mismo a Shiita���, no, y luego Holanda, No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo también lo he decidido. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero no puedo creerlo. Esa es la forma de creerlo. ¿Viste cambiando la Tzurogy? No. No es solo un poder. Los dispositivos pueden ser libre. Así que, por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿Has cuidado? No, no. No, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nakami? No, no. No hay dos. ¿Cafe Oren? ¿Qué es eso? Bueno, me parece que me conoces. ¿Name? ¿Homry? ¿Hikara? ¿Qué es eso? ¿Homry o Hikari, pero no me gusta? No, no. No, espero que le diga eso. ¿Y, qué? ¿Esta es mi Gisela? ¿Hay algo que necesitan? ¿Qué es eso? Hehehe ¿Por qué te llenaste? No, no... Me gusta mucho ese color. ¿B... ¿Baca? ¿Qué es eso? ¿Ese sonido? ¡Muchas! ¡Muchas! Sí Bueno, vamos a dejar el capítulo hasta aquí, gente. Espero les haya gustado un gran capítulo. Ya, ya andamos en el capítulo número 8, ahora sí, del juego. Así que, bueno, se despide su compa el renegado. Nos vemos en el siguiente video de este Noble Chronicles 2. Saludos y chau chau.